Este vídeo está patrocinado por SkinsMonkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaceCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias SkinMonkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues bueno, estamos vivos. Vamos a darle ya una de aviso para que sepan que estoy aquí y quién manda aquí. Están conectados, los tengo bicheados en la aplicación. Que sepan que estoy aquí. Nos vamos a ir a una Petro. ¿Quién se acaba el trabajo con los vecinos? Bueno, esos vecinos son inacabables. Porque yo no voy a darme una paliza como para terminarle la base. Yo ya le quité todas las cosas, chavales. Sobra. Ahora, gente. Hay gente. Voy a quitar la música. Y vamos a estrella un mini. Uh, qué rico. Ahora se ve... Allá, era muy 5 más 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 Está aquí encima Creo que son dos Muy feo, muy feo Eso de estar escondido, muy feo Muy feo Eso está muy feo Ahora hay dos minis Y no me puedo llevar los dos ¿Se ha muerto? ¿Lo mató el bot? ¿Vino naque? ¿El saco está ahí? Hermano Hermano ¿Te ha matado un bot full HQ? Bro, que le ha matado un bot full HQ Pero escúchame Falta el semi Es verdad Había uno con semi, bro Es verdad Me disparó con semi Y el del LR Solo tenía Un LR Hostia, es verdad Muy malo no será cuando va con AK Bro Full HQ Hostia, falta Es verdad Falta la ratilla del Es verdad La del semi Tío Bro, ¿y va a salir del agujero El semi o qué? Había otro más Tío Se me ha quedado Se me ha quedado Están dando solo esto Se me ha quedado Están dando solo esto Para, hombre Para O sea, llevo una hora Dando vueltas por la Petro Buscándolo Y el pavo Está escondido Tío Estaba dentro de la caja Creo yo Yo creo que también Por eso Pero no quería entrar Por si tenía divi Qué ratas, hermano Eh... Buah Aquí hay un pola pesquero Si tengo scrap GG Si no Mal asunto, eh Tengo scrap Vámonos Uh... Y este 2x2 Con puerta armóres Uy, qué fresco, ¿no? Pues igual le metemos ahora Un par de pepos ahí, ¿no? Un par de pepos ahí, ¿no? Uy... ¿Vas? Uy... 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 no, con tanta prisa ¿Era uno o eran dos? Eran dos, ¿verdad? ¡Ah! No lo vi Pero este pavo solo pega mochas o qué, tío No lo he visto Vamos a buscar una barca por la orilla o algo Pero sin buzo va a estar muy complicado Yo creo que puedo ir El pavo vaya por su colega 100%, el pavo se vaya por su colega Acaban de llamar los bots de la Petrochica Se están haciendo los bots ahora mismo O sea, complicado, ¿eh? O pillo barcas ya o complicado Pero ya de ya Ya de aquí en la esquina No, tío No ¿Dónde está? Me fumo un porro ¿Dónde está? Ah, hola No, bro Creo que todo esto lo han pillado de la casa esa Si nos matan nos vamos al metro, gente Y nos sacamos un mini Se viene Se viene todo el mochón Ya me está viendo Tres Dos Estoy muerto Bro, eh ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Que voy en línea recta? Y ahora no me dé ninguna, tío Sí, me parece que escuchas pasos Nada más respawnes Me fumo un porro Vámonos al metro Por favor Por favor Por favor Dios, qué mal va aquí abajo Creo que es un MP5 Y un M39 Creo que son dos Venga, bro Ola ¿Ola? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo se ha muerto el primero? ¿Pero? ¿Le da mocha con el ball? ¿No ha sonado? ¿No le he dado hit? ¿Estaba muerto? ¿Dónde está ruina? Ah, tengo que ir a bandolero. ¡Buah! Ah, no, que es para el otro lado. Pues, chavales, creo que son los vecinos, ¿eh? Creo que son los vecinos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Qué ha muerto? ¡Uff! Está muy alto, tío. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? He marcado. Allá. Es la primera vez que mato a alguien de un susto. ¡Qué guapo! Tengo skills. Esa era mi ulti. Ya la habéis conocido. Pues vaya a mí, ni me voy a comprar. Muy fresco. Muy fresquito. En el clip se ve que ya está en el piso muerto. ¡Ah, sí! Ah, pues es F-clip. F-clip. No ha sido mi skill. ¡Venga, bro! Pero escúchame. A lo mejor yo me fumo un porro. A lo mejor yo me fumo un porro. Pero... Joder, macho. Sí que tengo que volver atrás. Es que no quiero poner cámara lenta porque parezco un borracho. ¡Bro! Justo aquí. Disparo. Justo aquí. Y no le doy. Ahora, miras con el AK. Miras con el AK. Y no le doy ni una. ¿Qué me estás contando, bro? ¿Qué me estás contando, bro? Bro? Hostia. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego, loco. Hostia, no he visto esto. 20 engranajes. Que no tengo para poner puertas de garaje. Madre mía, cómo funciono. 120 de HQ. Tubería engranaje. 80 de petróleo, muelle. Un mini. Y sin hacer nada. Cómo funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.